¿Qué es el tema de la serie de los planetarios? Y bueno, hoy es una realidad que nos llena de orgullo, nos llena de orgullo porque es de una universidad pública, es un producto que no tiene nada que envidiarle a los mejores productos Full Dom del mundo y bueno, fue hecho con muchísimo esfuerzo y con muy poco presupuesto, ¿no? Así que bueno, nada, eso, estamos contentísimos de hoy estar haciendo la avant-premier de esta serie. La verdad que es un sueño cumplir, llevar adelante este proyecto de la universidad pública, un proyecto que está ligado a nuevas tecnologías, a la divulgación científica y tiene una pata educativa, así que para nosotros es un orgullo muy grande. Sí, la verdad que es un sueño cumplido, hemos podido construir algo que me parece que tiene mucho potencial, tanto a nivel educativo, pero también desde lo lúdico, o sea, en un espacio de este tipo como es un planetario, que es un espacio de educación no formal, en donde uno puede disfrutar la experiencia, es algo nuevo, es inmersivo, hay que construir al espectador y bueno, Belisario viene a llenar un espacio que está bueno que se haga desde la universidad. Bueno, un poco Pablo fue el que propuso hacer, digo, la historia de la astronautica y él me comentó la historia de este ratón que Argentina puso en órbita en el año 67 y a partir de ahí nos pareció que era una linda excusa para contar una historia para chicos. Acá esto fue desarrollado con contenido, digamos, local, porque es la historia de la astronautica argentina, pero generado desde la universidad con productoras y todos que son platenses y que han, digamos, surgido de gente que ha estudiado en la universidad pública.